Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Ahí está mejor que antes. Mejor que con la curva original. Ahí está el ubicador de Cabrera. Aquí está la entrada de bloqueo. Ahí tenemos el parque. Ahí está la cancha. Pero si la hacemos esa andante que te dices, va a sonar así mismo. Claro. Con este video hay a la gente para que llegue de una. ¡Habla! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el taller. ¡Suscríbete!